Candy Candy a través de la vida Cuando Candy se levantó la mañana siguiente, era como si abajo en la sala hubiese una fiesta. La música tan temprano la sacó de su sueño, por lo que decidió bajar a investigar de qué se trataba. Yo ya escuché, quiero escuchar un vals de Strauss, requirió Annie. Sería preferible una ópera, comentó Styr, no muy convencido de la sugerencia de su amiga. Y un segundo después, se escuchaba en toda la sala dicha música con las respectivas estrofas cantadas por los intérpretes. Oh mi Dios, por Dios, fue la expresión de asombro de la chica ante el suceso. Entonces Styr, satisfecho de su demostración, volvió a girar la manecilla de la pequeña caja de madera de donde había sacado la música para apagarla. Le llamó el estirófono. Agregó orgulloso de su nuevo invento. Este objeto que ves aquí contiene dentro de él un mecanismo complejo capaz de guardar voces, música o cualquier sonido a su alrededor una vez encendido. Algo muy útil para la humanidad, dejando a un lado los fonógrafos y gramófonos habituales. Este artilugio es sencillo y fácil de usar, así como cómodo para transportar debido a su menudo tamaño expuso. El nombre es gracioso, opinó Annie con sinceridad, al reparar en que se derivaba de la abreviatura del propio joven inventor y también tener algo que decir ante tamaña exposición. Y no es para menos. El nombre de un artilugio siempre tiene que ser como una marca personal de su creador. En este caso soy yo. Verás Annie. Unos cuantos retoques más y estará listo para revolucionar la historia de la humanidad. Será un invento para la posteridad, añadió con optimismo y vehemencia. Y para demostrar de lo que decía era verdad, volvió a encender el aparato un momento. Entonces, casi enseguida salió a relucir la voz de ella exclamando. ¡Oh mi Dios! ¡Por Dios! Su frase anteriormente dicha se escuchaba nítida y clara. Había quedado grabada en el aparato. Annie de la impresión tuvo que llevarse las manos a la boca. Sorprendida como una niña ante algo maravilloso, a ella le gustaba la música aunque casi nunca lo comentaba con nadie. Y aquello le parecía algo espectacular. Increíble. Se ve que eres optimista y eso es bueno. Otra voz se hizo presente en el lugar entonces, tomándolo por sorpresa. Y también se ve que es un buen invento, geniecito. Deberías patentarlo. Terry como de costumbre apareció sin ser invitado. Y ya que era el huésped de honor de la casa, decidió instalarse. Gracias, contestó Styr. Extrañado por su amabilidad, pero el castaño que en esos momentos ya estaba entretenido echando un vistazo al minibar que tenía la tía abuela en la sala, pareció darle igual. Se entretuvo tomando una botella ancha de vino que contenía en una cavidad en su interior un adorno de una parejita de muñecos bailando de la edad medieval. La música siempre será un símbolo de inspiración para la humanidad, añadió entonces más para sus adentros para conversarles. Sin embargo, la frase les llegó a asombrándolos. Al dejarles saber que en su interior se escondía alguien con pensamientos interesantes, aparte del oscuro cuervo que siempre aparentaba ser. Sin importarle si lo estaban mirando o no, Terry tomó una copa y se sirvió un sorbo. Hmm, cosecha de 1900, no está mal, opinó. Reconocer el añejamiento de los licores era otra de las cosas que había aprendido de su padre, en quien no le gustaba mucho pensar. Annie sintiéndose un poco incómoda mientras Terry caminaba por la sala buscando qué hacer, intentó centrar su atención en Steer. A mí me gustan los gramófonos, le contó. No, podría estar manejándolos todo el día sin aburrirme. En serio, sonrió al revelar su secreto. Es lindo saberlo, cuñadita. Puede que llegue un día en que aquello sea un oficio bien visto y, ¿por qué no? Que una mujer pueda desempeñarlo a plenitud. La persona que se encarga de poner la música en una fiesta o en un evento social es muy importante, opinó Steer. Gracias, Steer, contestó Annie aliviada de que no hubiese menospreciado uno de sus más locos sueños. Y para realizar lo dicho por Steer, Terry que había estado escuchando todo enseguida empezó a tocar una alegre polka en el piano. Demostrando que estaba totalmente de acuerdo con la opinión y que le parecía que ese gusto por la música en una chica era admirable. Annie sonrió y se sonrojó un poco. Cono podía negar que esos dos locos le habían hecho reír. La interpretación de Terry fue magistral y enseguida los envolvió dejándolos maravillados y sorprendidos. Steer aprovechó el momento para probar su invento otra vez pidiéndole a Annie con señas que permaneciera en silencio para no arruinar la grabación musical. En eso apareció Candy en la puerta. Sin poder dar crédito a lo que sus ojos veían, Terry sentado al piano ejecutando una melodía con la maestría de un profesional. Era algo que no se esperaba. Intuyendo que no era lo mejor estar allí, decidió dar media vuelta e irse antes de que alguien la viera. Pero para su mala suerte, Annie reparó en ella de inmediato y le hizo señas con la mano alegremente para que se acercara. Poco antes de que Terry terminara su ejecución. Eso fue excelente, Grant Chester. No sabíamos que poseyeras esa habilidad, comentó Steer, asombrado al tiempo que apagara la grabación y luego retrocedía para escucharla de nuevo. Se oía a la perfección. Terry se encogió de hombros sin un gramo de modestia, pero después de eso, reparó en la recién llegada. También se bailara. Opinó entonces con sinceridad sin dejar de mirarla con embeleso y ante la perplejidad de todos, mientras su propia interpretación volvía a sonar. Se levantó el asiento del piano para dirigirse hacia ella, que no sabía dónde meterse, y le extendió la mano. —¿Me concede esta pieza, señorita? —preguntó de forma galante a lo que Candy para no parecer un agua fiestas. Delante de sus amigos no le quedó más que aceptar. Fue así que con la habilidad de un buen maestro, Terry la dirigió por toda la sala al ritmo de la alegre música entre brincos y vueltas divertidos, haciéndola inevitablemente sonreír. Annie cruzada de brazos estaba pasmada ante el descaro de Terry, que ya casi no podía disimular la atracción que sentía por su amiga. Sin embargo, Steve, que estaba a su lado, todavía parecía no darse cuenta. —Eso que ves allí, cuñadita, es el éxito de mi invento —añadió convencido. Y en cuanto a la música, paró. Candy y Terry también se detuvieron. Ella estaba sonrojada y él agitado, pero igual de felices. —Tanto así que no notaron que sus manos seguían entrelazadas, hasta varios segundos después, hasta que decidieron alejarse uno del otro, algo tímidos, justo antes de que Anthony y Archie entraran también a la sala, y la mirada del primero recayera directamente sobre ellos. —¿Qué está sucediendo aquí? Anthony quiso saber, pero nadie pudo responderle enseguida. Se percibió la tensión al instante. —Estábamos probando mi nuevo invento, primito —estir explicó para salvar las cosas. Y entonces, como coincidencia del destino, el pequeño aparato empezó a vibrar incontrolablemente sobre la mesa, hasta que unas cuantas tuercas salieron volando. Y el humo de un cortocircuito indicó que se había averiado. —¡Ay, no! —se quejó topándose la frente. El hecho sirvió de distracción para la mayoría, pero no así para Anthony, quien no le quitó de encima la mirada inquisitiva a Terry, y este a su vez, descomplicado al pasar por su lado con las manos en los bolsillos, le devolvió una desafiante. —A Anthony es en serio. Solo estábamos probando mi invento, nada fue intencional. Trataba de explicarle más tarde, estir a su primo, que parecía tenerlo en vigilia, mientras paseaban por la ciudad. —Está bien, estir —acordó el joven rubio colocándole una mano sobre el hombro—, pero hazme un favor, no involucres a la chica que amo en tus experimentos. Gracias —argumentó. No había duda, estaba enfadado y no había nada que hacer. —Bien, estimados jóvenes, ya estamos en el centro —comenzó a exponer George de repente, como si fuera guía turístico—, aunque ya todos sabían. Era el sexto día en la residencia y esa tarde habían elegido por votación un paseo por la ciudad. En esos momentos se encontraban en un parque céntrico. Ahora, en vista de que no se ha llegado un acuerdo en lugar de común que deseen visitar, he llegado a la conclusión, con el permiso de la señora Elroyd, por supuesto, de que nos dividamos en grupos según afinidades y nos encontremos aquí dentro de un par de horas. —¿Les parece? —agregó George. Hubo diversas exclamaciones. —¿Entonces podemos ir al parque de diversiones? —¡Genial! —exclamaron Candy y Annie. —¿Genial? —objetó Elisa con sarcasmo y fastidio. —¿Cómo puede parecerles buena idea algo tan aburrido como asistir a una feria? Para ella era algo atroz. Las dos amigas se miraron entre ellas. Le daba coraje que la pelirroja siempre estuviera buscando la manera de llevarle la contraria en toda. Tenía ese don especial de caerle mal a todo el mundo. Es un día perfecto para ir de compras, porque despreciarlo agregó Elisa alzando los brazos feliz, con la finalidad de molestarlas. Ya que George había tocado el punto, los chicos también decidieron dar su opinión. —Por nuestra parte, con anticipación decimos dar un vistazo cultural al Museo Británico. Hay algunas exposiciones interesantes que queremos observar —expresó Stier. —Como el mayor y más responsable del grupo, nos serviría en un futuro para nuestros estudios universitarios. Archie y Anthony, aunque no estaban del todo de acuerdo, lo corroboraron. Había que tener en cuenta que la tía abuela también se los había pedido de favor. —Pero, si queremos ir a la feria después —añadió entonces el inventor, haciéndolas a la chica sonreír con complicidad desde un principio, sabían que no les iba a fallar. —Nosotras sí queremos ir a la feria —se aventuró a corroborar Annie, a quien ya a esas alturas le importaba un comino. Lo que pensaron los demás. Candy sonrió ante la imprevista reacción de rebeldía de su amiga que rompía con los esquemas de su carácter. —Tranquilo habitual. —Annie, una vez que había expresado lo que sentía, se sintió más tranquila. Y le devolvió la sonrisa a su mejor amiga. —Gracias a ella estaba aprendiendo a ser una chica fuerte. —Bien —dijo George. —Aceptando las opiniones de los jovencitos. —¿Y usted qué opina, señor Granchester? —agregó. —Tranquilo se observó un instante a todos analizando el caso antes de contestar su elección natural hubiese sido ir al parque de diversiones junto a Candy. Sin embargo, eso resultaría extraño y sospechoso a la vista de todos, en especial para el rubio, quien después de lo ocurrido por la mañana parecía vigilar cada uno de sus pasos. Por otro lado, estaba la opción de acompañar a Elisa, su frívola novia, quien había tenido unas ansias de comprar abrumadoras durante toda la semana. Y amenazaba a esa tarde con desatarse. Pela probarse un montón de ropa sin decirle rápido, por el cual no era para nada lo que quería hacer. Por último estaba la opción de unirse al grupo de los tres primos, al grupo de los cerebritos. Pensó sin mucha ayuda. Aunque terminó por reconocer que era la mejor elección. —Como sea —respondió entonces. —En ese caso quedamos así Elisa, Candy y Anne irán de compras, junto con Eugenia. ¿Quién las acompañará? Mientras que el resto, es decir nosotros, asistiremos al museo y después nos reunimos con ellas en la feria del parque de diversiones a las seis de la tarde para ser exactos. Terminó el asistente consultando su elegante reloj de bolsillo. —¿Correcto? —Correcto —contestó Alistair. —Sí —respondieron Candy y Anne. —Está bien —acordó Elisa de mal humor. —Ok —dijo Archie, restando la importancia al asunto. —De acuerdo —concordó Anthony. Y Terry solo asintió. —Perfecto —perfecto tendremos un niñero —agregó luego por lo bajito de mal humor, comentándole a Estir mientras comenzaban a caminar. Eugenia era la mocama de más confianza de la tía abuela Elroyd. Una mujer de mediana edad amable, viuda también y además la madre de los encantadores Dennis y Carlota. No fue para nada desagradable ir a pasear en su compañía. Era una persona accesible y muy conversona y si bien era hermosa en sus 40 años con su porte espigado, su frondoso cabello castaño oscuro y sus ojos verdes se notaba también por su elegancia y desenvoltura natural que había causado envidia en muchas jóvenes en sus tiempos de adolescencia. Por eso, no era una novedad para ella. Las banalidades de la juventud y su experiencia y buena disposición ese día portó con innumerables tips de belleza y consejos durante las sesiones de compras al punto que hasta Elisa quedó encantada con su compañía y para alegría de Candy y Annie accedió a acompañarlas además a una librería después de eso. Todo estaba saliendo bien y el día parecía que iba a terminar perfecto de no ser por una conversación privada que sin querer Elisa al darse un tiempo entre tantas tiendas, ropa, artículos y vestidores que tenía todavía por visitar decidió escuchar. Sucedió en cuanto salían de un local para ingresar a otro en un concurrido boulevard, no muy lejos de donde estaba instalada la feria a la que querían ir. ¿Cómo van las cosas con Anthony? Annie le preguntó a Candy. Bien, ya estamos bien, contestó la jovencita rubia no muy convencida tratando de ocultar lo serio que él se había comportado durante el resto del día después de presenciar la peculiar escena de esa mañana. Y no era para más Candy se sentía bochornada, consciente de que cualquiera hubiera pensado mal. Aquel mal momento seguía fresco en su memoria. En mi opinión, no está del todo mal que les dé un poco de celos, opinó entonces la peli negra analizando la situación. ¿Acaso no fue él quien empezó toda la crisis al cartearse con esa chica llamada Kiki? Fue en ese momento que Elisa, quien iba detrás de ellas, haciéndose la disimulada pero atenta a cada una de sus palabras mientras cargaba las pequeñas bolsas de compras que el pobre chofer y Eugenia, que venían un poco más atrás de ella, ya no podían llevar. Tuvo que abrir la boca de la impresión y cubrírsela con su enguantada mano. El escuchar mencionar a Anthony había encendido su chispa de curiosidad pero no contaba con lo que se iba a enterar. Lo que acababa de escuchar no lo podía creer después de haberlo ansiado tanto. Algo que pudiese generar un signo de discordia. Era singular a dudas. Un punto a su favor. Un comodín que había estado esperando para su juego. Aunque en el fondo un acercamiento entre Anthony y tal chica que decían la perjudicaría a ella también, sin embargo prefería al lado de otra que en brazos de Candy, su peor enemiga. —¿Y si no? —argumentó Candy respondiéndole a su amiga. Había una parte de la historia que no le había contado, reservándosela para ella, su propia parte. Sin embargo, la otra, la concerniente a Anthony, no podía negar que le afectaba de tan solo ponerse a pensar en ella. —Me prometió ya no volver a hacerlo y caso de que ocurriese compartir conmigo las cartas, Candy se ponía cabizbaja al hablar del tema. Por lo que Annie, notándolo, decidió cambiar de conversación. —Está bien. Esperemos que las cosas vayan bien. Ustedes se quieren mucho y hacen una hermosa pareja. —Gracias, Annie. Elisa no necesitó escuchar más. Poco a poco se fue quedando rezagada al grupo para ponerse a idear la mejor manera que usaría aquella información. Mientras tanto, en el museo. Un grupo de jóvenes no parecía muy entretenido con su experiencia cultural. Hecho que se incrementó más después de que George se encontrara en las puertas del lugar con un conocido de año de la familia Andree y se pusieran a platicar. —Señor Brooke. —Pero qué honor contarle esto por... —Qué honor encontrarlo por estos rumbos. —Le saludó el caballero. —Señor Montgomery. —Pero qué casualidad. —El honor es todo mío. George respondió amablemente mientras no perdía la oportunidad de echar un vistazo a la pequeña placa que el hombre llevaba prendida en el pecho, en la parte izquierda de su saco, lo cual lo denotaba como parte del personal del lugar. —Oh, veo que usted labora aquí. Al igual que el lejano día en que en el Mauritania George y Anthony volvían a encontrar al socio de la señora Elroy, quien era el padre Christian Montgomery, uno de los insufribles amigos de Neil y tío de Audrey, una de las mejores amigas de Elisa. —Así es, mi estimado George. Ya llevo aquí diez años en el área administrativa, expresó el señor con orgullo por su distinguido empleo, siempre trabajando en pro de fomentar la cultura en nuestra querida ciudad. Por eso es un gusto tenerlos de visitantes aquí el día de hoy, añadió. —Muchas gracias, señor Montgomery, contestó George. Aprovecho para presentarle a sus dos hermanos Corwell, Alistair y Archibald. También sobrinos nietos de Miss Elroy. —El joven duco Terrence Granchester, amigo de la familia, agregó. —Con mucho gusto, expresó el caballero, dándole amablemente la mano a cada uno y se detuvo al llegar a Anthony, haciéndole especial énfasis en él. —Veo también que su pupilo lo acompaña hoy, le dijo a George, quien sonrió ante la referencia, pareciéndole agradable, aunque no fuera cierta, y enseguida el hombre añadió. Joven Brouwer, saludándole al chico y extendiendo la mano. —¿Cómo está? respondió Anthony en el saludo. Aunque no compartiendo su alegría, no podía olvidar que su hijo era igual de granuja que su propio primo, y también había formado parte del ataque a su novia. Según testigos, no obstante, su correcta educación le permitía ser menos amable con él, pensando que no tenía la culpa del comportamiento actual del regordé de Christian. —Excelente. —Gracias al cielo, contestó el señor, y añadió en forma de broma, al parecer igual que usted, Joven Brouwer. —Permítame decirle que he crecido bastante desde la última vez que lo vi, y he escuchado también por mis niños acerca de sus grandes proezas en el San Pablo. Sé que allí es toda una celebridad. —No es para tanto, objetó el vigoroso muchacho con modestia, mientras se cruzaba de brazos, y a su lado Steele se contenía para no reírse. —¿Y cómo está su chica? la hermosa niña de ojos verdes. —El caballero preguntó a Anthony, no le sorprendió su cuestión, pues durante el viaje, en el Mauritanía, cada vez que lo encontraban, Candy estaba siempre a su lado. —Ya que en aquellos días los dos eran inseparables. —Muy bien, respondió Anthony, la cuido con mi vida. —Yo la cuido con mi vida. —Eso es fantástico, expresó el señor con su acostumbrado buen humor y entusiasmo, y luego se refirió a George. —Es asombroso que demuestre esa madurez a su edad. —Ja, me recuerda a mí cuando conocí a mi esposa, añadió. Se nota que es el hijo de Rosemarie. —Sí, no tengo quejas del joven Anthony, observó George con su respectiva calma. Luego el señor Montgomery dirigió de nuevo a Anthony esta vez para contarle algo. —No me extraña por eso que usted causara tal impacto en la jovencita nieta del capitán, que en cuanto nos bajamos del buque no paraba de mencionarlo. —El resto de los muchachos, que hacía rato se había dispersado por la galería de la entrada al oír aquello, gracias a la sonora voz del socio, lo miraron de reojo. Anthony se sonrojó un poco, pero no dio muestra de variación en su formalidad. —Le agradezco el cumplido señor, pero déjeme decirle que soy hombre de una sola mujer. —Expuso. —El señor Montgomery solo se sintió sorprendido una vez más por la personalidad del chico. —Es un gran muchacho, un gran muchacho, siga así, observó. —Y luego por fin se dirigió completamente a George para empezar a hablar sobre otros temas. —Pueden ir avanzando, yo les alcanzaré el rato. —Les indicó George al grupo, y los muchachos ya cansados del diálogo siguieron sin objetar. —¿Y cómo está Mr. Alroy? —¿Ya está residiendo aquí en Londres? —Si desde hace varios meses, entonces coordinaremos con mi esposa para ir a visitarla. —Hay muchas cosas de las que debemos conversar. —Fue entre las últimas cosas que le escucharon decir al señor, variando después de la conversación de asuntos políticos y comerciales que amenazaban ponerse tensos junto con las delgadas relaciones diplomáticas de algunos países del mundo en esos días. —La mayoría del grupo encontraba el lugar un poco aburrido, a excepción de uno, Alistair Corwell, quien andaba tan emocionado visitando cada exhibición que poco le faltaba para ir por ahí dando saltitos como un niño pequeño en medio de una juguetería. —¡Guau! —exclamó con impresión al ingresar a una galería, y encontrarse de cara con una extensa pared llena de magníficas pinturas que enseñaban los tipos de embarcaciones navales antiguas hasta sus días. —Estamos en la sección de historia naval, observó Anthony perdiendo su mirada nostálgica en los cuadros, y sobre todo en el mar que lo representaba, el mar que hacía le recordar que siempre es ausente padre. Archie, al darse cuenta del estado de ánimo de Anthony, se acercó y le puso una mano en el hombro de un señal de apoyo. —Gracias, Archie —contestó el rubio. —Veo que les agrada y les atrae la historia naval, observó Terry algo aburrido, echando rápidamente un vistazo hacia alrededor. —Mi padre es marino, un servicio activo. —Antoni contó, sin dejar de mirar a una de las pinturas en la cual un mar azul y un día soleado eran el escenario de navegación para la emperatriz del Japón. —Emperatriz del Japón Uno de los barcos más populares y famosos de aquellos tiempos. Tenía ya varios meses que no veía al Capitán Brower, y debido al estado nómada de éste, siempre navegando casi nunca podía escribirle. —El Capitán, de un buque para ser más específico, añadió Archie con ganas de discutir, así que más respeto. —Terry solo sonrió con menosprecio. Las amenazas para él eran insignificantes, para cuando sabía que tenía la de ganar en el caso que tuvieran que enfrentarse en una pelea. Era más alto, más ágil y fuerte que el menor de los Corwell. —Muchachos, tienen que ver esto, agregó Stire entonces para desviar el tema de conversación hacia un cuadro de imagen bélica que representaba con maestría el hundimiento de uno de los más majestuosos barcos históricos durante un enfrentamiento bélico en las aguas del Atlántico. —¿Han escuchado de los vientos de guerra que se avecinan? —añadió con interés, aunque no era un tema muy agradable para platicar. —Un conflicto que estaba todavía en los albores, pero que desde ya era inminente para el mundo. —¿Creen ustedes que Inglaterra participe también? —preguntó con temor y a pesar de que sucediera. —Con lo cobardes y flemáticos que son sus habitantes, no me extrañaría que de hacerlo terminaría por rendirse ante el enemigo —opinó Archie con fastidio. —Menospreciado con su orgullo americano al país que lo acogía claramente para ofender al rebelde, quien no escatimó en contestar. —Inglaterra jamás se doblegará —expresó levantando la voz con orgullo. —Eso es para cobardes, algo normal en los norteamericanos. —¿Qué has dicho? Repítelo —le amenazó Archibald, herido en su ego patriótico al punto de caerle encima y enmendar la injuria a golpes. —Tanto que Steele tuvo que colocarse en medio para actuar como pacificador. —¡Eh, calma, chavales! ¿Qué les ocurre? —¿Cómo? ¿Ocuré? —Sí, quiero decir, ¿qué les ocurre? —Estábamos solo conversando. —Yo respondí... —Yo respondo si me provocan —desafió Terry. —Pues yo te voy a enseñar a respetar una nación, cretino —gritó Archie. Y su hermano tuvo que poner todo de sí para sostenerlo porque estaba furioso. Pero de repente la voz de Anthony, quien hasta entonces había permanecido apartado a todos los suscitados debido a su melancolía, se levantó sobre las... sobre todos los demás en forma imponente. —¡Basta! —gritó dejándolos a todos sorprendidos y luego se dirigió hacia su primo menor. —Vamos, Archie, Balt. No vale la pena que te pongas a discutir con él —dijo sin quitarle la mirada de odio de encima de Terry, aunque consciente de que en esos momentos no era conveniente que pelease con nadie puesto que empezaba a dolerle la cabeza. Terry, que estaba a algunos metros más allá, se contuvo de seguir la pelea. —En parte porque no alcanzó a escuchar lo dicho por el... —A Archie y también porque Steer, conciliador, en todo momento intervino, actuando rápido. —Ok. Está bien, está bien. Separémonos. Es lo mejor. Ustedes se van por allá y nosotros por acá. Y luego nos encontramos en la plaza como acordamos en una hora —propuso. —Bien. Anthony se mostró de acuerdo y mirando con mala cara a Terry, al igual que hizo su primo. —Se alejaron por uno de los pasillos del museo. Una vez que los dos desaparecieron, Steer cayó en cuenta que debía soportar hacer equipo con Terry durante la hora faltante y no sabía siquiera cómo dirigirse a él sin que empezara a portarse pesado. Pero por suerte fue Terry que inocí la conversación, observándolo con desconfianza e incredulidad. —¿Quién te ha dicho que voy a hacerte caso? —Si quiero, iré por allá —le indicó Terry con acidez. —Como quieras. —Pero deberías agradecer que te he salvado —opinó el joven inventor acomodándose esos lentes. Pero Terry empezó a reírse con ganas. —No me hagas reír. Tu primo y tu hermanito no son rivales para mí. Me he liado con tipos mayores, más musculosos, y que me han doblado la altura y he salido ileso. No pueden enfrentarse a mí o saldrán perdiendo —le advirtió muy claramente con ganas de intimidarlo. —¡Ok! —Tartamo dio estilo impresionado a la agresividad que de repente y de forma tan fácil exponía, aun cuando rato antes hubiese estado bien. —¿Siempre te comportas de forma tan volátil? —se atrevió a preguntar puesto que era un chico valiente. —¿Y tú siempre te comportas como un santo redentor? —indagó Terry con sarcasmo, respondiéndole con otra pregunta mientras comenzaba a avanzar sin esperarlo. Su gabán negro y su largo cabello se movían en medio de la oscuridad del pasillo, asemejándose al igual que con su comportamiento a algún ave de rapiña oscura. —Eh... ¡Oye, espera! Por esa parte de allá ya anduvimos. Nos falta ahora la sección de historia natural. Se apresuró a recordarle a Steele, siguiendo aunque el castaño parecía no tomarle en absoluto en cuenta. Pero en eso ocurrió algo inesperado. Pasó por los cielos un avión sorprendiéndolos. —¡Es... un biplano! —exclamó Steele, apresurándose a la salida más cercana a los jardines del lugar para poder observar la plenitud. El avión que parecía pertenecer al ejército y estar probando unas maniobras, dio unas cuantas vueltas por el sector y luego se alejó. Entonces, para su sorpresa, Steele vio que Terry había salido porque le había llamado la atención también. —¡Es un flete modelo 17! —comentó, asombrándolo a Steele, que luego de eso empezó a creer que también compartía el gusto por la aviación. —¿Cómo es que sabes tanto? —Mi padre fue militar durante años. —¿Sabe de estas cosas? —¡Qué bien! —exclamó el joven inventor con sinceridad. Ahora entendía el porqué de su comportamiento tan gélido a veces. Crecer bajo las reglas de un militar no debía ser nada fácil. El rebelde continuó. —Además, tengo la suerte de haber visto a uno de verdad. —¿En serio? ¿Dónde? —Solicitó de favor a Steele entusiasmado. Necesitaba que le indicara el lugar para ir. Pero Terry sin complicaciones no tuvo reparos en contarle. —En mi casa de Escocia. Mi padre tiene uno durmiendo en su hangar. Steele no lo podía creer. Los aviones le fascinaban. Era el sueño de su vida y de repente conocía a alguien que poseía uno. Era fascinante. Un montón de preguntas se le venían a la mente. Debía saber más. Terry, por su parte, a quien el incidente del avión le había hecho volver a recobrar el buen ánimo, accedió a responderle mientras caminaban de regreso al interior del museo. —Por la parte en que sí les faltaba ver. —¡Es genial! —Sí, ya lo creo. Contestó el rebelde. La librería tenía un estilo antiguo y acogedor. Y en él, Candy deambulaba, aliviada de salir un poco del ambiente de vanidad que le había rodeado durante toda la tarde. Si bien disfrutaba de comprarse ropa o de lucir bonita como toda chica, consideraba que también había otras cosas más importantes que solo pensar en ello. A diferencia de Elisa, a quien todo eso le parecía ideal, en cambio para ella llegaba un punto en que todo ese aire superficial la asfixiaba. Así que buscaba momentos como ese para desintoxicarse bien. Podía decirse de tanta frivolidad. Mientras paseaba por los pasillos chequeando los títulos de los libros en las estanterías y de repente tomando alguno entre sus manos para ojearlo un poco, sentía como poco a poco volvía a estar en paz consigo misma. Con su propia esencia, con la que estaba lejos de todos los estereotipos de alta sociedad, ya había para entonces también elegido los dos ejemplares para llevar y leer antes de dormir, novelas románticas que le hacían emocionar el corazón. De pronto Annie se acercó a consultarle algo entusiasmada, sacándolo de su paz y tranquilidad. Candy, necesito que me ayudes. —¿Cuál de esos dos libros crees que es mejor? —preguntó la chica de que cuando le tocaba dirigirse, decidirse por una opción entre las dos cosas que le gustaban, solía tomarse un buen tiempo para elegir. —Cumbres borrascosas del Emily Bronte u Orgullo y prejuicio de Jane Austen. A Candy le fascinaba el primer libro. Le tenía un cariño especial ya que lo había leído en la época en que Anthony y ella comenzaron su noviazgo. En él se contaban historias de una chica egoísta atrapada por sus amores. Atrapada por dos amores. Uno, un joven galante y refinado, y el otro, un gitano rebelde, indomable y cruel. Reconocía de pronto con pesar por qué entonces le gustaba más que la primera vez que lo leyera, porque en el fondo sentía algo identificada con dicha historia. —¿Candy? —le llamó a su amiga, al ver que se había quedado suspensa en el vacío para hacerle reaccionar. —¿Orgullo y prejuicio? —gritó entonces Candy con desesperación, recomendándole la otra opción con un ánimo que no era normal en ella. —Está bien —contestó Annie, extrañada, disponiéndose a llevar el libro sugerido a la caja, pero entonces vio otro en una estantería y se emocionó al tomarla. —¿Y este es Jane Aidy, de Charlotte Brunt? —preguntó Candy, suspiró allí y van de nuevo. —Decidió alejarse un poco para que su amiga decidiera y fue, cuando pasó cerca de la ventana, que escuchó el sonido melodioso y alegre de una armónica tocar desde el exterior. —Aquello cautivó su atención, por lo que, sin desenerse a pensar lo curiosa como era, decidió salir a ver. —Aquello cautivó su atención, por lo que, sin desenerse a pensar lo curiosa como era, —en el exterior había una pequeña muestra artística. —Unos gitanos se le habían ingeniado para colocar un teatro en miniatura donde hacían bailar meironetas y narraban historias para los niños transeúntes que se detuvieron a observar. A Candy le pareció muy tierno, sobre todo en aquella época navideña, por ello, al verlo sin lugar a dudas caminó hasta allí. —Lo que no contaba era con que, al apartarse, las pocas personas que se encontraban en esos momentos, presenciando la sencilla obra, se iban a encontrar a alguien que no esperaban ver hasta rato después, caída la tarde. Terry era el dueño de aquella dulce interpretación, una melodía que sonaba a historia medieval, magia y leyenda de princesas y dragones, tal como la que se estaba representando en los títeres de ese rato. —En cuanto él le clavó la mirada, supo que su armónica tocaba solo para ella la armónica que ella le había regalado. Fue algo inexplicable, pero su alma lo entendió y aquello sirvió como magnetismo para atraerla hacia él, como una hipnosis realizada por un flautista encantando encantadores de esos cuentos. Terry había logrado el objetivo que se propusiera al verla por la ventana varios minutos atrás, buscar la forma de atraerla porque se moría por estar sola su momento con ella, por conversar, como no habían hecho en tanto tiempo los meses, le habían cambiado, le habían favorecido haciéndola más bella. Y a él lo notaba en silencio, lo estaba volviendo loco con sus miradas a escondidas. Por ello tomó la armónica que siempre llevaba en los bolsillos desde que ella le obsequiara si le había ofrecido a ponerle la música a la presentación del titiritero. Estaba cerca. La melodía servía de fondo a la obra, haciéndole sonreír a Candy tan tiernamente como a los pequeños que estaban alrededor. Cuando Annie y Eugenia aparecieron por detrás, sobresaltándola mientras más allá le veía bajar a Terry, la mirada desilusionado. —Candy, aquí tengo los dos libros de Lois Myralcott que pediste —comentó Annie alegremente. Mientras ella seguía, tenía que ponerse a disimular evitando que se le notara el nerviosismo. A Annie, al igual que Eugenia, enseguida se dieron cuenta de la particular escena, pero lo que supieron esconder muy bien. La intensidad con la que estaban mirando instantes antes de los rebeldes no era algo que no podía pasar desapercibido. —¡Paya! Pero qué puntualidad. El primero en llegar de todos los chicos superbó la mucama como si nada, pensando que era una cualidad favorable en un hombre y luego agregó para ellas mismas. ¡Qué lindo toca! Se ve que tiene un buen corazón de otra forma. No le saldría una melodía tan dulce. Además, se nota que está enamorado. Al escucharle decir esto, el corazón de Candy casi se detiene. No podía creer que eso pudiese ser verdad, menos aún que fuera por ella. Pero entonces llegó también Elisa para recordarle que era un hombre prohibido. Y lo peor fue que había notado las miradas de complicidad entre ambos, por lo que el inglés, al reconocerle los inequívocos celos en su mirada color miel muy precavido, comenzó a interpretarla para Elisa, de Beethoven. Para recordarle que seguía siendo suyo e increíble toca el oído. Se escuchó decir a los espectadores encantados, —¡Es perfecto! No había muchachos así en mis tiempos. Alguien más comentó por allí. Una ancianita la que había despertado pasión. Entonces Elisa se inclinó y le dio un beso en la mejilla para causar la envidia de las espectadoras y dejar bien en claro que él estaba con ella. Tampoco perdió la oportunidad de torcerle los ojos a Candy. —Amor, quería enseñarte algo hermoso. Un hermoso vestido que compré para la ópera. Elegí uno que combina con el color de tus ojos. Le contó con coquetería de forma melosa. —Ya quiero que sea mañana por la noche. De seguro lucirás bien. Fue la fría respuesta de él que sentía incómodo de que Candy estuviese presenciando esa escena. Candy al ver aquello supo que no tenía nada que hacer allí. Si bien Terry y ella no eran nada, tampoco estaba dispuesta a dejar que tratara de infundirle celos con su noviecita. No iba a dejarse afectar por ese tipo de inmadureces. Y en una acción muy natural se dio vuelta y rápidamente se fue de allí. Prefería esperar dentro del coche que presenciar aquello. —¿Qué le sucede? Quiso saber la mocama, pero Annie no supo qué decirle. Por ello se dijo en el interior que luego se ocuparía de regañar a su amiga por ser capaz. Cada vez más notoria con respecto a lo de Terry, aparte de que aquello era algo inconcebible. Annie meditaba sobre esto cuando Styr saltó detrás de un poste cercano, acercándolas, haciéndolas asustar a ella y a Eugenia, como era su propósito. —¡Estir! ¡Te voy a matar! Le amenazó la peli negra mientras su cuñado reía carcajadas. Poco después del resto faltante de los chicos llegó a la escena acompañados por George. Archie se puso junto a Annie, rodeándola con su brazo, y Anthony aprovechó para preguntarle por Candy. Extrañado de no encontrarla allí. —¿Y Can? —Creo que decidió esperar en el carruaje, contestó Annie. Anthony entonces observó a Terry y Elisa más allá en su eterna luna de miel con desconfianza, esperando que no hubiesen tenido nada que ver. Mientras tanto oyeron vociferar a George. —¿Bien? —¿Listos? —Nos vamos a la feria. Después de un final de tarde perfecto que subieron varios juegos mecánicos y merendaron dulces, batidos golosinas y hot dogs, esos últimos, por recomendación de Anthony y Candy a quienes les encantaban, los siete jóvenes terminaron rendidos cansados de una velada tan entretenida. Para regresar a la mansión se dispusieron dos vehículos tal como había ocurrido para movilizarlos dentro de la ciudad. En el primero viajaría la mayoría del grupo, y en el segundo George y Eugenia, que ese día cumplen la función de chaperones en compañía de uno de los jóvenes, el que no alcanzará asiento, mas en esta ocasión Anthony pidió bajar a... Él quería viajar junto a Candy, solos. Es decir, solicitó el carruaje que correspondía a los tutores porque sentía que no podía permanecer el mismo vehículo junto a las raras... Las ratas de Terry y Elisa. George, que estaba al tanto de la enemistad sostenida entre estos dos, entre todos ellos, no se iba a rogar y aceptó. Pero eso sí, cuidando de enviar con ellos a alguien para que los vigilase, y esto recaía inevitablemente en Stier, quien por ser el único sin pareja allí, por ende también le tocaba viajar en el segundo auto. Por favor, les pido que no se comporten melosos en mi presencia, o me harán indigestar. El buen inventor bromeó refiriéndose a la hermosa pareja que hacían sus queridos primos, Candy y Anthony. Les causó gracia su petición y acordaron portarse bien. Lo bueno fue que el inventor se encontraba tan cansado que no tardó en quedarse dormido esa tarde en el parque de diversiones. Le había visto a menudo observando las máquinas, quizás tratando de descifrar cómo era que funcionaban. Más en cuanto, el joven cayó en la sala de Morfeo. El silencio se instaló entre los dos rubios que permanecían alejados, sentados uno frente al otro, Candy intuía que Anthony todavía seguía celoso debido a lo de la mañana, pero no sabía cómo proferir para pedirle disculpas. Todas las explicaciones de ella, si había preocupado de decirles durante el resto del día, parecía no haberlas tomado en cuenta. Anthony se decidió a hablar entonces, tanteando primero el terreno que pisaba mientras él observaba fijamente en medio de la creciente oscuridad. Sé que sigues enojado por lo de esta mañana, solo quería decirte que fue sin querer. Terry y yo no somos ni siquiera amigos, confesó y era verdad. Ya no podía decirse que en realidad lo fuera. Te creo, expresó Anthony, pero sin modificar su expresión de frialdad. Así, no quisiera, igual te creería. Porque lo que siente el corazón no es algo que pueda comprender la cabeza ni la memoria. Su voz se advertía algo triste, al igual que su mirada estaba resentido, pero aún así la amaba. Y no perdió la oportunidad de demostrárselo, Candy. Al comprenderlo, sintió que se le estrujaba el corazón. Así, llegáramos a separarnos o termináramos de una manera muy dura, no te podría odiar. ¿Por qué formas parte de mí? Continuó. Su mirada la desarmaba al igual que lo que decía. Parte de mí, parte de mí, saber por qué, te quiero amor. Ella lo que menos quería era separarse de él. Le dolía de tan solo pensarlo. Le daba escalofríos. Él se ve convertido en un pilar para ella, al punto que no podía ni siquiera imaginarse de lo lúgubre. Y vacía que sería su vida sin poder estar a su lado. Anthony le era tan primordial como lo habían sido sus madres en algún momento de la vida. Era su compañero, su mejor amigo, la persona que más quería en el mundo. Por eso, de solo oír mencionar aquello, le dieron ganas de llorar. No quiero separarme de ti, pronunció en voz baja con lágrimas. Inundando sus ojos. Nunca. Por favor no digas eso, le suplico ella sin poder contenerse más. De espíritu espontáneo como era, se abalanzó sobre él para abrazarlo. La sorpresiva situación alejó todo el resentimiento en él, que aunque al principio la recibió con estupefacción y forzada tranquilidad, terminó por cobijarla ardorosamente en sus brazos. Disfrutando de su ternura y de la forma en que ella le prodigaba caricias, bañando su rostro con sus finas lágrimas. Te adoro y soy tuya. Siempre y donde quiera que te encuentres, jamás lo olvides, le dijo en voz queda para que solo él pudiera oírlo. Para Anthony con los ojos cerrados escuchar aquello fue como música para sus oídos. De haber tenido el poder hubiese deseado que aquel momento fuera eterno. Para sentirla siempre tan cerca de él, murmurándole aquellas palabras bellas al oído, y contemplándolo en silencio como intuía que estaba haciendo por ello, permaneció quieto durante unos momentos a la espera de que ella se acercase más. Candy tampoco podía estar enojada por mucho tiempo con él. Era su perdición lo llevaba en el alma. Grabado como una marca, sabía que siempre sería así, era su ángel. Con ternura después de acariciar su mejilla empezó a delinear con forma juguetona con su dedo su perfil. Era un sueño de hombre, no solo en apariencia, sino también en su interior. Cualquier chica podía enamorarse de él, incluso por unos segundos comprendió a la tal Kiki. Porque era algo que no se podía evitar. Su forma amable y galante de ser se quedaba en la retina de quienes la trataban, haciéndola inolvidable. Antonio aprovechó un momento su traviesa cercanía y al abrir los ojos, de nuevo con suavidad le tomó la cintura para sentarla a su lado y acomodarla en su regazo. Candy se quedó quieta sintiéndose completa y feliz como una niña pequeña en brazos de su protector. Un segundo después, antes de continuar en su burbuja de amor los dos, se percataron de que Steele, apenas unos metros más allá, siguiera durmiendo sin ser incomodado. Pero parecía no haber problema porque, roncaba tranquilamente, de todas maneras cuidaron de hacer el menor ruido posible. Candy se tapó la boca para no reír mientras Anthony le sonreía con complicidad. Los dos quedaron el uno al lado de otro semi-acostados en el asiento del coche y totalmente compenetrados. Anthony tomó su pequeña mano y la comparó entre las suyas. Luego besó cada uno de sus dedos. Candy recordó, emberezada la noche después de su primera cita, cuando habían viajado los dos solos en el carroje de regreso a casa. El uno enfrente del otro, al igual que entonces, conversando de tantas cosas, y habían decretado como recuerdo ese día, dos moneditas de centavos como amuletos. Los mismos que todavía conservaban entre sus cosas más preciadas, rememoró también como en aquellas épocas soñaban que sus encuentros terminaran de la misma manera que lo vivían en ese momento y se sintió tan dichosa. Ambos acercaron sus rostros y compartieron su pequeño beso. Solo te pido que confíes en mí. La confianza es una de las cosas más importantes para una pareja. Yo prometo no fallarte y respetar cada una de sus decisiones u opiniones, tal como te lo prometí un día en la iglesia, le recordó Anthony, su ofrenda eterna. Mientras bordeaba con su dedo índice la piedra del anillo de compromiso de la mano de ella, que Candy procuraba nunca quitarse porque era el símbolo de juramento más importante que habían hecho en la vida. Yo confío, corroboró con devoción. Anthony se sintió en el fondo aliviado como si aquel momento compensara los tantos otros de sufrimiento que había tenido por los problemas en la relación durante las últimas semanas. Además, junto a su rostro al suyo, quería quedarse así, cerca de ella durante un buen rato, de esa forma sin complicaciones, simplemente con su corazón latiendo junto a ella, anhelando que el viaje de vuelta a la casa durara más de lo que debía. Cuando se enamoró no sabía de lo complejo que era llevar una relación, pero lo fue aprendiendo con el tiempo, aprendiendo que llevaba una gran responsabilidad para que funcionara, muy aparte de los maravillosos momentos. Un desnivel en el camino hizo que el carruaje se estremeciera, despertándose así a Styr, quien en medio de su somnolencia reparó en que los dos rubios estaban juntos, muy juntos. Verán que no están cumpliendo con lo que me prometieron, objetó a forma de reproche para molestarles haciéndolos reír. Antonio entonces, de broma, le lanzó una bola de papel e hizo con la parte del boleto de feria que aún conservaba en su bolsillo. Ya calla y vuelve a dormir. Mientras tanto, en el oído, en el otro auto donde viajaban los demás, él hizo sebra, ella observaba en el asiento de enfrente a su primo Archie y Annie conversaban animados con su propio mundo, ignorándolos a todos y a George y a Eugenia, uno frente a otro, un poco más allá, platicar sobre temas serios referentes a la sociedad, pero de repente empezó a sentirse extraña. Amor, creo que me estoy empezando a sentir mal, le comentó a Terry quien iba a su lado con la mirada perdida a la ventana contemplando los fríos parajes de la noche pensando en... ¿Quién sabía qué? ¿Qué te ocurre? preguntó él prestando la atención. Tengo ganas de vomitar, se quejó ella. ¿Indigestión? preguntó Terry con mirada burlona. No lo sé, lloriquió Elisa arrimándose más a él para esconder su pelirroja cabeza en el pecho de él. Está bien, tranquila, agregó Terry, condescendiente acomodándose para rodearla con su brazo. Intenta dormir un rato y pensar en otra cosa, te sentirás mejor. Le recomendó jugueteando con pereza con los cabellos en la parte superior de su cabeza. En una de sus raras muestras de cariño, mientras cerraba los ojos también. Elisa siguió su consejo y se durmió durante el resto del viaje. Sin embargo, se despertó una media hora más tarde cuando estaban ya cerca de llegar porque ahora le aquejaba un fuerte dolor de barriga. Se llevó la mano a la frente y asustada supo que también le subiría la fiebre. ¡Demonios! se dijo para sí, comprendiendo que el hot dog que se comiera le había hecho daño. ¡Maldita Candy y sus sugerencias! ¡Maldita Candy y sus sugerencias! pensó. Notó entonces que Terry, al igual que Archie y Annie, se habían quedado dormidas y solo Eugenia y George permanecían despiertos platicando y riendo en voz baja para no molestar. A la luz de la luna y en medio de su somnolencia, a Elisa le pareció reconocer que había un brillo en la mirada de los dos. Se gustaban, por lo que para variar y distraerse de su malestar decidió Penn prestar atención a su conversación. Fue una casualidad encontrarnos a Robert Montgomery. No ha perdido su actitud jovial y divertida de adolescente, comentó George, refiriéndose al socio, amigo de la familia. Elisa se sorprendió al escuchar el nombre del tío de una de sus mejores amigas. Recuerdo que le... lo encontré tan bien a bordo del Mauritanía cuando vinimos. Era muy amigo del capitán. Venía de América junto a su hijo y su sobrina, también estudiantes del Colegio San Pablo, quienes congeniaron enseguida con el joven Anthony y la señora Candice, junto con la nieta del capitán, una adorable chiquita. Me imagino que se formó otro grupo de adolescentes a bordo de ese buque, al que le tocó cuidar, ¿no es así? Indagó Eugenia, a quien le hacía gracia y le causaba dulzura la forma protectora que sin saber el niñero George siempre estaba pendiente de todos los nietos de la señora Andri. Ufff, sí, respondió el buen asistente riendo. Para Elisa fue suficiente, no necesitaba oír nada más. Sabía que las conclusiones de ellos eran equivocadas acerca de los Montgomery y buena amistad surgida entre todos. Incluyendo a la tan mencionada Kimberly Collins. Puesto que la propia Audrey se lo había contado, sin embargo, sacaría partido de lo escuchado en el momento que considerara más adecuado. Esa noche ya tranquila por estar totalmente reconciliada con su Anthony, Candice aprovechaba su paz para embelezarse su lectura. En su cama hasta quedarse dormidas se encontraba leyendo Mujercitas. La tierna obra de Lois May Alcott. Preguntándose cómo habría sido su vida de tener varias hermanas cuando de casualidad la que le había dado la vida a su también mejor amiga enrumpió en la vida sin haciéndola sobresaltar. Annie. Entonces Candy se dio cuenta de que se había olvidado de ponerle seguro la puerta, prometiéndose ser más cuidadosa en eso. Candy necesito hablar contigo, no puedo dormir. La otra chica declaró, quiero contarte algo sobre Archie que no me deja darte vueltas en la cabeza, no me deja vueltas en la cabeza. Claro, está bien Annie, ven, siéntate, escuchó, respondió Candy incorporándose en la cama dejando a un lado su libro y cruzando las piernas. Annie entonces fue hasta allí, lucía realmente ofuscada y nerviosa, no dejaba de jugar con los dedos de su mano e inclusive estaba algo sonrojada por lo que dudó un momento antes de hablar. creo que él está comenzando a dar muestras de lo que nos contó Amber en la pijamada, confesó. Candy no se esperaba aquello, tuvo que taparse un momento la boca impresionada, pero en parte para disimular las ganas de reírse que le dieron porque sonríes, no ves que esto es serio, protestó y sonrojándose aún más de lo que ya estaba y tomando una almohada para amagar golpearle. Lo siento, Annie, es que en serio no me lo esperaba. Respondió Candy intentando mostrar más seriedad. Él siempre ha sido muy respetuoso conmigo, le encanta pasear de la mano y es muy cuidadoso en sus muestras de afecto. No le gusta ser exhibicionista, siempre espera el momento adecuado para que estemos solos y aún así contiene, se contiene por ser considerado conmigo. Annie explicó. Candy solo escuchaba con expectación mientras su amiga continuaba. Pero hoy se comportó diferente cuando subimos a la noria número uno. Cuando estábamos en la parte más alta me atrajo hacia sí en un fuerte abrazo y me dio un beso francés. Al soltarlo la tímida Annie enrojeció como un tomate hasta la punta del cabello. Annie, ¿en serio? Es la moca de asombrada pero al ver que su amiga parecía algo asusada trató enseguida de tranquilizarla. No te asustes, es normal, eso demuestra que es su naturaleza apasionada la que, por lo que me cuentas, había estado tardando en demostrar. Pero no te preocupes, recuerda que tú siempre vas a tener el control en lo que quieras que suceda y él porque te quiere va a respetar tu decisión pero debes dejarle en claro lo que te gusta y lo que no, le aconsejó Annie. Asintió Annie más tranquila. También me dijo que me amaba, ¿sabes? La chica sonrió bajando la mirada ilusionada al recordarlo fue esa noche después de acompañarme a la puerta de mi cuarto. Candy, no sé qué voy a hacer, nunca me había sentido así. Él me hace sentir diferente. Despierta instintos en mí que nunca antes había sentido, me hace sentir única, especial. Lo amo de verdad, lo amo, declaró. Está descubriendo la pasión, amiga, le contó Candy recordando con emoción por ella misma cuando había pasado por ese momento con Anthony. Es algo maravilloso, increíble, pero también debes de tener cuidado. No debes dejar que se te salga de control, sobre todo si no estás lista, la recordó, sobre todo para que no pasara malos ratos ni se les hiciera pasar a Archie, como ya en algunas ocasiones ella se los venía haciendo pasar a Anthony. Tendré en cuenta tus palabras, Can, te quiero mucho, amiga, dijo Annie y le dio un abrazo en forma de agradecimiento. Yo igual, Annie, ya sabes que puedes contar conmigo si tienes alguna duda. Yo en mi corta experiencia te puedo ayudar, expresó Candy con modestia haciéndola sonreír. y sabes que también ya me dio hambre, agregó. ¿Por qué no vamos a la cocina y nos preparamos un sándwich? Si tienes razón, yo con todo lo de hoy ni merendé, Annie apoyó. Candy tomó su bata, se puso sus pantuflas de pantera, Dios mío, y luego ambas tratando de no hacer ruido, se aventuraron escaleras abajo en medio de la oscuridad, puesto que a esa hora ya todo el mundo se había acostado. A Candy le dio locura y un impulso cuando le faltaba por bajar. Unos ocho escalores se aventuró a resbalarse sentada por el pasamanos, un trugo que había aprendido gracias a los chicos en sus primeros inolvidables días en Lidwood. Annie se rió moviendo la cabeza pensando que su mejor amiga era incorregible. Después de eso, sigilosas se acercaron a la cocina, pero notaron entonces, no sin sorprenderse que no eran las únicas despiertas como creían, ya que dentro se escuchaban rumores y aún debajo de la puerta se advertían las luces de las lámparas a gas prendidas. Candy, vamos, vámonos, sugirió Annie en voz baja. Espera un momento. Candy argumentó porque le parecía haber reconocido una de esas voces acercándose más a la puerta hasta apoyar su oído mientras de la madera para escuchar mejor. Candy le volvió a llamar Annie con insistencia en voz baja paró. Ella solo le hizo una seña para que esperara con la mano. Adentro se veía el desliz de una de las fichas sobre la mesa, así como una conversación. Póquer de haces. Te gané. No me conformo, pido otra partida. Habrá que hacer cuentas primero, veamos con esta. Ya me debes una hamburguesa con papas más malteada toda la semana que viene. ¿No entiendes que no puedes ganar en esto? Soy un experto. Es solo suerte. Y también hallo experiencia. ¿De dónde lo aprendiste? La voz cayó durante unos momentos quizá pensando un poco antes de contestar. Mi padre me enseñó cuando era niño. Fue todo. Candy no aguantó más. La curiosidad ingresó. Para sorpresa de Annie que avergonzara no tuvo más que seguirla dentro. Stere y Terry también se vieron sorprendidos. Chicas, pero que hacen levantadas las horas espesor joven de lentes. Buenas noches, dijo la chica. ¿Qué es? Fiesta de pijamas pero firió Terry con acidez por la intromisión. ¿Qué es? ¿Una reunión de bohemios? Respondió Candy con sarcasmo pasando de largo hasta la alacena. Buenas noches. Saludó Annie algo incómoda. ¿Qué tal? Respondió Stere y Terry solo movió la mano con desgano. Perfecto. Una reunión de póker de madrugada. Esto es genial. Exclamó entonces Stere emocionado. Después de que se le ocurriera la idea. Candy tú también eres buena en esto porque no te nos unes sugirió. En realidad solo vinimos por aquí por un bocadillo. La rubia apresuró a decir pero Terry no perdió la oportunidad de molestarla. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Claro que no. Entonces Candy solo quedó mirando un momento calculando el grado del rival que tenía enfrente de sus ojos y luego decidida se dirigió al inventor Stere Stere prepárate reparte esa baraja. Bien repuso el chico poniéndose las manos a la obra. Anila miró sin comprender pero Candy solo pudo encogerse de hombros. ¿Qué iba a hacer? No iba a bajarle la guardia a Terry y la decisión ya estaba dada. Había que jugar. Amigos amigas chicos y chicas tengan un día especial ustedes son especiales maravillosas tengan un día bonito y impresionante no me digan a mi cosas bonitas por el chat yo les deseo lo mejor ustedes son lo máximo son únicos y repetibles y maravillosas pero me gustaría más que dijeran hablarán sobre lo que pasa en la historia yo me di cuenta que si están escuchando o no no me hagan trampa porque entonces para qué me trasnocho por ustedes lo hago por ustedes de corazón créanme una obra de grabación no lo hace cualquiera ningún sobre todo el sexo masculino bueno jajajaja Dios las bendiga lo que pasa no 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 Gracias por ver el video.